Hola, mi nombre es Estefanía Muñoz y soy formadora de Candela. Lo que os voy a explicar es la plataforma Sirius. Una vez que encendemos la máquina, la primera pantalla que nos aparece es la pantalla de pacientes, que podemos ver en la parte superior los cabezales que tenemos conectados y luego las pantallas de pacientes. En esa pantalla nosotros lo que podemos hacer es guardar nuestro paciente y una vez que eso está guardado, todo lo que le hagamos, parámetros, ajustes, etc., se va a quedar guardado automáticamente en el equipo. Eso es una gran ventaja, ¿por qué? Porque cuando tenemos que hacer una sesión al mes siguiente o a los dos meses, no tenemos que recordar lo que le habíamos hecho ni apuntarlo, sino que ya se queda registrado en el equipo. ¿Cómo podemos hacer que se quede registrado? Introducimos el nombre, los apellidos y le damos al botón de muñequito con el más. Una vez que hemos dado al botón, nos aparece una pantalla en la que nos pregunta si queremos generar una ID automáticamente. Le damos que sí y ya nos ha guardado a nuestro paciente. Acto seguido, lo que tenemos que hacer es darle al botón de OK y ya nos lleva a la pantalla de tratamientos. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar el tratamiento que queremos hacer y empezar a trabajar.